Buenas tardes a todos, yo soy Jan de la editorial Blackie Books Quería 30 segundos, primero para daros las gracias por haber venido Sobre todo para darle las gracias a Tote Estos días es emocionante, por fin hemos podido celebrar juntos el libro Después de un proceso que ha sido de los más bonitos y emocionantes De los que hemos vivido en Blackie Books Ha sido largo, ha sido intenso, nos hemos reído, abrazado, peleado, de todo Y quería darle las gracias primero por haber elegido Blackie Books Pudiendo publicar en cualquier editorial Pues que haya elegido una editorial independiente, pequeña como Blackie Books Y segundo por haberse entregado de esta manera en el proceso de escritura Por haber apostado desde el principio por la autenticidad, por la honestidad Por la pureza, por la valentía, por haberse entregado de esta manera El libro destila eso, me parece precioso Y quería dar las gracias a aprovechar estos segundos También quería darle las gracias a Quique Peinado Por acompañarnos hoy aquí Nos ha dicho que le ha gustado mucho el libro Y lo hemos celebrado mucho porque nos importaba mucho su opinión Y nada, gracias a Fundación Telefónica Y a todos vosotros por venir Os dejo con ellos Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas Muchas gracias por venir Por amor a Totequín Desafiando el terror en el que vivimos Supongo que miráis a la gente de al lado y le miráis raro En plan, está tosiendo este hijo de puta Bien ¿Cuántos de vosotros habéis leído el libro? ¿A media estáis en ello? ¿Quién? ¿Pocos? Bueno, si os ha dado tiempo Si os apretáis un poco Algunos, ¿no? Bueno, el libro va de un torero vasco Que... El libro es... Es uno de los libros más honestos que yo he leído en mi vida En el fondo y en la forma Por lo que cuenta y como lo cuenta Te hace sentirte identificado con él En todo momento Tengas la vida que tengas Y hayas pasado por lo que hayas pasado Porque es tan humano Que uno se ve reflejado Incluso sin haber pasado por lo que... Por lo que... Por lo que tú has pasado En estos días Y entroncando un poco con el mundo de la música La canción de Residente René Es una cosa de las más nombradas Porque él En un tono yo creo que bastante acertado Se abre Y cuenta un poco Algunas de las sensaciones De su vida Que son bastante paralelas A cosas que cuentas tú En el libro Evidentemente el libro Tiene muchísimo más valor Porque... Porque es muchísimo más amplio Y cuenta las cosas de manera más amplia Que se puede contar En una canción de... De siete minutos Él ha hablado de un proceso curativo Para ti el proceso de escribir este libro Ha sido curativo también Totalmente Y ya que dices lo de René Que me lo has comentado antes Es guay también la comparativa Porque... Todo el que me conozca Sabe que yo Huyo de la caspa Y de... De toda obra de arte Que intente provocarme Llorar O que intente conmoverme Porque se nota Sobre todo cuando se nota Y he intentado huir de eso En el libro Desde el primer momento El tema de Residente Me encanta precisamente Porque jugando en esa línea En la que Si te equivocas Caes para el lado Lagrimógeno Y el lado Que obviamente se palpa Que te quiere conmover No es el caso Me parece que ha hecho un temazo Y un... Como tú dices Una canción honesta y preciosa Que es difícil hacer eso Es un tema que a mí Siempre me ha costado tratar Porque creo que es difícil Y creo que en este libro Lo he logrado De hecho Llevo diciendo Desde ayer en las entrevistas Que creo que es lo más importante Que yo he escrito nunca ¿Cómo ha sido el proceso? Porque has estado dos años Escribiendo Te ha ido enganchando El escribir Y sacar todo eso Ha sido difícil Te has peleado contigo mismo Sí Ha sido complicado Tío He sido O sea He tenido Que compaginarlo con gira Pero más que el problema De compaginarlo con mi Con el curro Sacrificado De estar siempre de concierto Que no ha sido un problema Porque yo tengo huecos Y soy una persona Que siempre está escribiendo Si no canciones O otra cosa Ha sido El lidiar con la muerte De mi padre Que ha sido En la columna vertebral Del libro Y lo que me ha empujado A escribir Realmente Si te cuento la historia Intenta contarte La historia entera De por qué yo fui capaz De cómo surge el libro Yo tengo un padre Que desde pequeño Consigue que yo lea Gracias a trucos Que hacía conmigo Mi padre Era entrenado De un equipo de baloncesto Donde yo jugaba Y me decía Tote ¿Quieres esta Ribus Pan? Pues te lees a Pedro Páramo Y te las compro Decía ¿Quieres 20 pavos Para ir para la calle? Toma el Babelia A ver que entiendes Esos truques Esos juegos Que hacía conmigo Funcionaron Porque al final Con Pedro Páramo Precisamente Me enganché A la literatura Y la fui compaginando Todos los años Que me enganché Al rap Y que empecé A descubrirlo Con la gente Con SFDK Con la alta escuela Con Juan Ignaca Con los primeros Que me desarrollé Yo siempre en paralelo Iba leyendo Estudié filología inglesa Descubrí Grandes autores En la carrera Y en la carrera Un profesor Joven Me reconoció En clase Profesor de literatura Norteamericana Me reconoció Y dijo Delante de una clase gigante Que por cierto Aquí tenemos el Placer de tener A Tote King Un rapero español Reconocido Me quedé sorprendido Porque en Sevilla Nadie nos valoraba Nadie tenía en cuenta El rap Y ese tipo joven Un profesor Me reconoció Cuando acabó la clase Fui a hablar con él Y me hice medio colega Ese tipo me recomendó Hablando con él Le dije Tío, recomiéndame escritores Me recomendó Enrique Vilamata Y desde entonces ya La cabeza me explotó Flipé con Enrique Devoré la obra de Enrique Todos sabéis que Enrique Vilamata Es fundamental para mí No solo por su obra Sino porque me leo Casi todo lo que él recomienda Encajé perfecto Dijo, hostia Esto es lo que yo quería leer O sea, el tipo acertó Con la cosa que al final Un día por azar Pasan los años Yo he estado de gira He estado como siempre leyendo Y al final por azar Un día Llego a tener contacto Con Enrique Vilamata Y empezamos una correspondencia Empezamos a hablar por email Un día Enrique Me pide un texto Me dice Tío, suéltate Y escribe algo Yo me niego Le digo que no Que yo solo leo Que yo hago rap Tú puedes escribir Hazme un texto Para la web Y si no nos mola Se queda entre tú y yo Y ese empujón De Enrique Fue fundamental Porque No sabía qué agarrarme No sabía cómo empezar No sabía ni siquiera Los recursos que tenía Para escribir Solo sabía que había Leído mucho Punto Y de repente Me dijo en un correo Piensa en una certeza En una verdad Agárrate a eso Y escribe sobre eso Entonces me salió El texto Que está en el libro Incluido Es el último del libro Que habla de un viaje Que fui a Sudáfrica Con el Tiburón Blanco No sé Fue el único recuerdo Que vino intacto En mi cabeza Vi el viaje entero Y lo escribí perfecto Del tirón Me sorprendí hasta No sé Del cierto estilillo Con el que fui capaz De sacarlo Y ese es el empujón Definitivo Para que yo me lanzase A escribir el libro El empujón fue de Enrique Y el fondo importante Es mi padre Que fue el que me inició Y eso Y según tú Ibas escribiendo Te ibas peleando O te ibas curando Iba curando tío El libro ha sido Una curación total Y yo no me hubiera lanzado Por esos dos motivos Si no fuera por La muerte de mi padre Sobre todo la enfermedad Cuando ya mi padre enfermó Yo estaba enfadado Con el mundo Como empieza el libro Con el capítulo de odio Entra abietado Con todo Con media agenda Del teléfono bloqueado Sin cogerle el teléfono A nadie Iba a mis bolos Hacía mis conciertos Con mi novia Y mis cuatro cosas Pero no quería ver a nadie Enfadaísimo con el mundo Y a medida que fui escribiendo El libro Además se nota en el libro Es un viaje Porque Nunca se sana uno De una cosa así Porque mi padre Era mi mejor amigo Era un colega Y no es un cliché Es que tu padre Era increíble Mi padre era realmente increíble Y nunca se sana uno Pero el libro Es un poco eso Fui curando Mientras lo iba escribiendo Y soltando todo eso ¿Y cómo es Explicarlo para la gente Que algún día Piensa en escribir un libro O que piense En la manera En la que pueda afrontar Una experiencia traumática ¿Tú recomendarías A la gente Que de alguna manera Cada uno En las posibilidades En las maneras En las que tenga De expresarse Utilice el mecanismo Que sea Para sacarlo Porque una de las cosas Que mejor Cuenta tu libro Es la rabia Que uno siente Cuando a los demás Les van bien las cosas Es una frase Que dices tú Que es El imbécil de tu padre Está vivo Que además Yo cuando lo leí Dije Joder si mi padre Se murió Cuando yo tenía dos años Tío Yo que te he hecho ¿Sabes? A mí conmigo No te meta Pero es verdad Que cuando tienes Esa rabia Que es absurda No sé ¿Tú qué recomendarías A la gente Para sacarla? A ti te ha salido Escribir un libro ¿Qué recomendarías A la gente? ¿De qué manera Cada uno De nuestras posibilidades ¿Es bueno Que salga afuera? Sí Yo creo que sí Yo ya te digo Yo creo que si no hubiera Ha sido por ese trasfondo No hubiera No me hubiera arrancado A desnudarme Y a contarlo Y a soltarlo Porque en las canciones Uno se queda corto Eso te iba a preguntar Es decir Por ejemplo Una canción y un libro Es que las canciones Están Lo primero que he notado Al empezar a escribir esto Es que Por fin Después de 22 23 años Limitado por una instrumental Donde Sabéis Los que escucháis rap Que estás metido Estás encorsetado En el patrón de la batería Tienes que hacerlo Dentro de un ritmo Eso te permite Meter unas palabras Estás esclavizado A la música Y esto fue libertad absoluta Hay una diferencia gigante Esto fue libertad O sea Puedo de momento Tener 7 páginas Para describir una escena Libertad absoluta Lo recomiendo absolutamente Y después Bueno Aparte de la literatura Ya que me has dicho Yo por ejemplo En mi caso El deporte Me ha salvado siempre Yo tengo un curro Que todos sabemos Como en la música Y que Me he hartado de beber alcohol Sigo bebiendo alcohol En los conciertos Y Y desgasta Pero en paralelo Por ejemplo He boceado Sigo boceando Y creo que esa es otra De las maneras Maravillosas Para sacar una experiencia Así de dentro Pegarle un saco Plasticar un deporte Tú eres muy distinto ¿Eres la persona Que empezó a escribir El libro Ahora? Pues me lo han dicho Y realmente lo siento Mi novia por ejemplo Y La paz Con la que Con la que terminé El libro Y No sé Creo que El empujón de Enrique En su comentario De busca esa certeza No tengas miedo Fue perfecto Porque Incluso en mi disco último En mi disco de Lebrón Le dediqué un tema A mi padre Y Y Y No tuve miedo De hablar Sobre lo que había pasado O el mismo tema De Bar Le vi de mi último disco Creo que ese proceso Ya viene Desde que mi padre enfermó Empecé a decir Tío Esto son dos días Mañana me puede tocar a mí Qué miedo de nada Qué miedo a contar nada Sí Vamos a contar las cosas Coño Vamos a ser valientes Ese sería el mensaje Hay que contar las cosas Sí Yo creo que sí Hombre Yo me enfrenté a una cosa Que No sé Perder A tu padre En unos años Cuando estaba tan unido a él Me hizo perder el miedo De casi todo A la vez te vuelves más Y pues con diálogo un poco también Te crees que te va a pasar a ti Vale Pero en lo general Dices tú ya No le voy a tener miedo A contar una cosa En una canción O arrancarme a escribir Si llevo deseando años Ajá Eh Si se mira el rap Desde el mayor de los prejuicios Y el mayor de los clichés Que se quiera mirar El que tendría una persona Que estuviera completamente fuera Eh Tú desmontas ahí un montón Eh Y A ti se te han desmontado Escribiendo el libro O ya venías desmontado de antes Es decir Ya eras un rapero Eh Atípico Antes de De escribir este libro Yo era absolutamente atípico Pero Pero a la vez Eh Tuve al mejor de los maestros Que es Juan Ignaca Y mi amigo Juan Ignaca No solo me enseñó a rapear Sino que él leía Es un gran lector Cosa que mucha gente no sabe Y Juan Ignaca Es un lector de ciencia ficción Solo lee eso Pero devora libros Es que no O sea Ahí te podría poner miles de ejemplos De escritores americanos Y de raperos americanos Que leen Y que Que después cuando Yo me acerqué al rap Me di cuenta Traduciendo letras de De Chuck D O traduciendo letras de De Eminem al principio No sé O de raperos más underground Como Talib Queli O incluso Primeros trabajos de Nas Que ahí había un valor literario Grande O sea que realmente Es un poco atípico Pero no O sea Hay un valor literario De siempre en el rap Y en cuanto a La concepción De la masculinidad Antigua De que los hombres No tienen que abrirse A contar según qué cosas O a contarlas sobre todo De según qué Qué maneras El rap Muchas veces se ve Como un epítome Del Del hombre Fuerte Y tal En ese Estereotipo ¿Tú cómo encajas? Pues como Sin trampas Porque se verían Y porque a la gente Que hace trampa Se les ve Yo nunca he hecho trampa En ese sentido Siempre he dicho Por ejemplo Por ponerte un ejemplo De ese rollo masculino Yo he llevado a otro lado Cuando yo tenía problemas Con la voz No los escondía Cuando he dado Un mal concierto No celebro Y cuando Tengo que decir En un libro La verdad La digo Que me parece absurdo Por ejemplo Fingir esa pose De rapero de calle Si no lo eres Porque hay mucha gente Que lo hace Y es ridículo Sobre todo porque Al final los conoce O hay alguien Que los conoce Y te dice ¿Tú sabes que este Estudio en un colegio Que valía 5.000 euros al año? Se quiere decir que Al final Las mentiras se trincan Y a la gente se le trinca Mucho más fácil de cara Es más bonito además A mí hay un personaje Que sale recurrentemente En el libro Que es tu novia Por lo que das a entender Has llevado una vida Muy cerrada con ella En tu casa Una casa muy cerrada Especialmente en la época En la que estaba pasando Por todo lo de tu padre Ella ¿Qué parte De culpa tiene En que tú Hayas escrito este libro Y cómo te ha ayudado A hacerlo? Ella es maravillosa Yo he encontrado ahí Me ha tocado la lotería Con ella Es una persona increíble Y me ha costado Porque nunca he tenido Parejas así estables Y llevo 11 años Con ella Y es una persona Con la que he encajado Absolutamente No sé Cine Literatura Gustos Timing Que hablo en el libro De ese timing Que para mí es importante De una persona que Bueno Llevamos un mes Donde no hacemos nada No pasa nada Estamos perfectos Cada uno en su sitio Su espacio Guay O sea Un ritmo perfecto De vida junto a una persona Algo que no me había pasado nunca Y en el libro Me ha apoyado perfectamente Y como tenía que hacer Lo que es Pasando Sí que es lo que yo Demando de una persona Cuando estoy agobiado Que es que me dejen en paz Y como ella sabía perfectamente eso Cuando le apetecía leer algo Yo creía que ¿Quieres leer algo? Vale Pero nada De agobios De déjame leer algo Vamos a hacer esto No, no Sabe que estoy escribiendo Me da mi espacio Es una maravilla ¿Y tú has estado inaguantable? Soy habitualmente inaguantable Soy una persona inaguantable Con mis obsesiones Con mis neuras Pero después tengo mi rollo La intimidad O sea Aparte del toque Y de todas estas cosas Es que esa es mi puta tara Pero bueno Contra esto no se puede hacer mucho ¿Lo puedes explicar? Que hay mucha gente Que no entiende lo que es Pues tu día no empieza Por ejemplo Hasta que he aspirado La casa entera Y hasta que he limpiado Cualquier mota del espejo Y tal Por si antes estoy en forma Y no me duele la espalda Para hacerlo Pero hay dos horas en la mañana En la que no existe nada O no puedo hacer nada Si mi casa no ha estado impoluta Y aparte no me gusta Contrato a una persona que limpia Porque no lo va a dejar Como lo dejo yo Ya Hombre el coronavirus No lo vas a pillar Así en un principio Claro No el coronavirus Muere en Sevilla Creo que con el calor Me han dicho que muere allí Va a ser la tumba ¿No? También te digo Que no es un La gente que no conoce el TOC Cree que todo es mejor imposible ¿No? Está el cliché De las rayas Que no puedes pisar Y tal Hay muchos tipos Y por suerte Yo no tengo uno Que sea de los que me imposibilita No tengo que estar mirándome Siempre si tengo algo encima O no tengo muchas compulsiones Es más Mi tipo se llama rumiante Yo tuve años de insomnio Por ejemplo Porque no podía parar Me iba a la cama Y seguían las ideas En bucle Una y otra vez Y a veces Iban por un lado guay Porque era capaz De sacar una letra con eso Pero otras veces La idea era una absurdez Como limpiar O como Y contra eso Pues es difícil luchar Pero bueno Es una clavitud tremenda Sí Hay que simplemente prepararse Y entrenar Sabes que hay cosas que Tomarte tu tiempo Mira yo tengo que hacer esto De esta manera Tengo que tomarme mi tiempo Para hacer esto Punto Otra de las cosas Que me han gustado mucho De libros Como está escrito Como juegas con los tiempos Ahí se nota Que tienes destreza En el rap Porque hay momentos Que son frases muy directas Y otros momentos En los que cuentas cosas Que son más de describir tu vida Tu arte Tus cosas Y los cuentas de otra manera Por lo que has dicho No has hecho un curso De escritor Ni nadie te ha explicado Cómo iba la movida Ha sido un poco tu rollo Lo cual tiene un mérito Tremendo ¿Qué parte de rapero Has tenido que dejar fuera Para empezar a escribir? Pues Es que Realmente Tío Si te soy sincero Desde que Enrique Me dio ese tip De Di algo de verdad Cuéntame algo de verdad No recuerdo En qué palabras Me lo dijo Porque en realidad Era una cita de alguien Y salió el texto Del tiburón Todo lo demás Salió como O sea No me di cuenta Cuando me quise dar cuenta Estaba Levantándome temprano Cosa que no he hecho En 20 años Claro Para dos horas de limpiar Claro Imagínate No es broma O sea Podría estar a las 7 Dos horas limpiando Y a las 9 Mi ordenador Mi café Y para para comer Seguí por la tarde Así hasta que me estanqué En las 200 páginas Pero es que 200 fueron Y lo que has dicho De los recursos Una de las cosas Que de verdad Honestamente Me ha sorprendido a mí Y lo digo con total honestidad La gente que me conoce Sabe que yo soy inseguro Con mis letras Y que le doy muchas vueltas A mis letras A mis canciones Y que no me lo creo Y nada Pero Yo Me gustaba Escribiendo el libro Me sentía bien O sea Cuando dejaba un día entero Pasar y volvía a repasar El capítulo Y lo corregía Decía Hostia es que Yo leo muchísimo Yo no creo que esto Este lejos O sea Creo que esto es digno Yo creo que está bien No he ido como dices tú A ningún curso No he ido a ningún lado Y te voy a decir otra cosa Obviamente A la hora de entregar Mis textos a Blackie Books Si fui un poco caótico En cuanto al orden De los capítulos Y el trabajo de ellos Ha sido bestial Porque han ordenado Los capítulos del libro Con un sentido precioso Porque además Escribiste como 600 páginas ¿No? Y se ha quedado el libro En 230 y pico 220 y pico Difícil eso Dejar De cortar una obra De esa manera Y que tenga El sentido que tiene Y después Yo no lo sabía Porque también Claro Soy novato en esto Y no había visto La diferencia Entre el PDF Y el Word A tenerlo físico Cuando lo tuve Lo primero que dije Bueno El diseño me pareció precioso Me quedé un rato Y tocándolo Viéndolo Pero después fue Si me lo sé de memoria Venga no Lo voy a leer en el libro Y pensaba ojearlo Pero me lo bebí entero Y entonces entendí El trabajo que había hecho Blackie Porque de verdad O sea El tiempo del libro Es ese Esas son las páginas Ese Eso es el diamante De lo que yo había escrito Eso es Tú escribiste canciones Y ellos te hicieron un disco Claro Yo te digo una cosa Nunca tuve un productor en el rap Eso lo comentamos mucho en el rap Y lo he comentado con Con mucha gente En todas las músicas Hay un productor Esta es la figura De lo que yo vivía ahora Con los editores En el rap no En el rap eres tú solo Y hablas con el que te hace La instrumental Tú decides los cortes Decides Dónde va el estribillo Dónde va el rapeo Pero en el pop En otras músicas Como sabrás Llega un tío Y le dice la banda No Este solo fuera Aquí va esto Aquí tú no vas a cantar Que no queda bien Aquí vamos a meter Esta colaboración O sea Esa es la figura del productor Y yo no había vivido Nunca esa ayuda En el rap nunca Y cuando hice el libro Con Blackie Pues como ha contado Ya antes Fue Hubo momentos de pelea De cabrón No te cargue este capítulo Tío Te me flipa No, no Hazme caso Que tiene más sentido Así Y fue precioso Tío Viendo el libro Lo autocrítico que eres contigo Hasta el punto de ser cruel contigo mismo En muchos momentos Me parece muy guay Y me alegra mucho Que te leyeras y te gustaras Porque nunca lo hubiera dicho Yo hubiera pensado Que eres el típico atormentado Diciendo Esto es una mierda Quemando el libro a mi también Es brutal El concepto que tienes de ti mismo A veces como de que eres una puta estafa Eso es Eso es un enfado O O una manera de expresarte dura O de verdad lo piensas a veces Decir Madre mía Es que me pasa sobre todo en el rap Y es con lo que he batallado años Porque por ejemplo Ahí hay una mera cuestión física Si no te gusta tu voz Y la tienes que usar todos los días Ya, está jodido Eso está jodido Y ya con la edad Conseguí que medio modularla Como a mi me parecía que estaba más guay Porque mis primeros discos No los puedo ni oír Porque grababa en otros estudios Donde los tipos me grababan De librillo Como yo digo El típico técnico de sonido De librillo Que te decía A una cuarta del micro Y conmigo no funciona eso Yo tengo una voz peculiada Que tengo que estar pegado Al micro bien Y ahora ya me grabo yo Por supuesto Como lo de la limpieza Lo toca hacer yo Porque si del ego Me graban mal Por eso mis discos Han empezado a sonar bien A partir de 2010 en adelante Es cuando yo he tomado Las riendas de eso ¿Sabes? Pero claro Ahí no es Claro Siempre me he sentido un poco estafa Porque no me gustaba Mi timbre Tío roto Y me rayaba Cuando me comparaba Con otros que tenían Vozarrones ¿Sabes? Eso era una putada Pero después Ha habido gente Que me ha ayudado mucho Me acuerdo Un amigo mío Que toca la guitarra En un grupo de indie Y me decía Tío Pero si mis cantantes Favoritos de rock Y tal Tienen voces rotas Tienen voces peculiares Voces atípicas Si aquí lo que se En el rock Por ejemplo Lo que se cotiza es esto Tiene una voz muy guapa Cabrón Deja de quejarte Hubo gente en el camino Que me ayudó con eso Pero La principal tara Donde me sentía una estafa Era en que El rap tenía potencia Tenía voces potentes Tío Y la mía estaba rota ¿Sabes? Después a nivel de texto En el rap Sí Muchas veces he tenido También inseguridades Pero creo que Donde más me sentía Donde tenía la impostura Era en el tema físico De la voz También hablas De He hecho colaboraciones Con gente Que no la había escuchado En mi puta vida Solo por estar ahí ¿Eso cómo lo llevas? Eso me queda súper a gusto Diciéndolo, tío La gente no sabe Lo que libera Decir la puta verdad De verdad De verdad Es que No hablo por los otros Yo hablo solo por mí Yo he hecho colabos Con gente que no ha escuchado En mi vida Que no me interesa Su música Simplemente porque Sabes que esa persona Medio suena O te llega Alguien te dice Mira, he escuchado tal En el fondo No me he fijado en eso Si yo escucho otra música Si estoy en mi casa Escuchando metal Y los discos de rap Que oigo no Y hay que decirlo Y sanarlo Y cambiarlo ¿Sabes? Estoy orgullosísimo Por ejemplo De las colaboraciones Que estoy haciendo ahora Orgullosísimo ¿Cuántos años tienes? Tengo 41 Tengo 40 Estamos ahí Esto también es una cosa Con la edad Que cuando uno Se empieza a conocer A uno mismo Y se quita la impostura Estás como mucho más a gusto Lo digo porque Cuando cumpléis 40 Pensaríais que se acabara Vuestra puta vida No Es verdad que con 40 años 40, 41 años Yo de unos años a esta parte Yo además tengo críos Que es otra historia Como que estoy mucho más a gusto conmigo No sé si te pasa Sí, totalmente Sí A mí No creo que haya sido tanto Por la crisis de los 40 Sino porque ¿La maduré? Sí De repente Y también El ejercicio de escribirlo Me dejó en paz Absolutamente Me dejó tranquilísimo Sí, como dices tú Un poco Ya me la suda todo Sí Pero sí La edad Por supuesto que la edad Suma a ese sentimiento Vamos Pero claro Por ejemplo Cuando ves por ejemplo De mi padre de cerca Lo primero que yo pensaba Es coño Es que mañana puedo ser yo Me das igual todo Y hacer las colabas Con quien quieras Voy a decir la verdad Voy a hacer solo la música Cuando me apetezca En el momento que quiera Claro Un amigo mío dice Que cuando tienes 40 años Le das la vuelta al jamón Es guapísimo Que ya se te acaba La parte del jamón Y empiezas por la otra Ya solo te queda La segunda parte del jamón Y eso acojona mucho Y decir Hostia que se acaba El puto jamón Sí Me gustaría hablar Un poco de la relación Con tu padre Porque claro Él Si a ti las cosas Que más te gustan en la vida Pueden ser leer y el baloncesto A lo mejor Dos de las cinco Cosas que más te gustan en la vida Esas dos te las metió Tu viejo directamente Claro, era él ¿Cómo es Que desaparezca Un padre Un referente Un amigo Y el tío Que te ha enseñado Las cosas que más te gustan en la vida Pues imagínate Pues Está en tu casa Leyendo Y hostia Esta página Le va a encantar Papá Y hacer el típico Esto de echarle la foto Con el móvil Y va a mandársela Y decir Ya no puedo ¿Sabes? Ahí entro y la matas Para ayudarme mucho Porque coincidió Que hacía un año Que había muerto mi padre Y conocía a Enrique Y empezamos una correspondencia Muy guapa por email A comentar libros Y Él abrió esa puerta A comentar libros conmigo Y Pero claro Él nunca ha estado Viendo la NBA Yo sigo Tengo ahí mi aplicación De la NBA Y veo mis partidos En la gira En mi casa Y de repente No está Para compartir eso ¿Sabes? Y te acuerdas Que además Tú eres lo que eres Por él Porque además Incluso en el rap Mi padre Era un tío especial Lo comentaba ayer Te cuento una anécdota De él Yo estaría En el 98 En el 99 En la casa de mis padres Escribiendo las letras En el cuarto En un piso de VPO Con paredes de papel Y el salón ahí Y yo En mi cuarto Mi hermano en la litera Y yo ahí Rapeando bajito Para que no me escucharan Desde el salón Y se escuchaba Entonces él cogía Entraba Abría la puerta Y decía Ah Betote Tú no ves Los negros que tú escuchas Que no meten tantas palabras Tú no ves Que corren mucho Relájate un poco Hostias Mete menos palabras Y es verdad Al final Si os acordáis Que me siga del principio Yo al principio Rapeaba como una puta metralleta ¿Sabes? Donde no cabían palabras ¿Sabes? Y el que te vayas del cuarto Entonces él volvía otra vez Y volvía a abrir la puerta Que está mal eso No sé qué Era genial Tío Era genial Y después en el equipo baloncesto Era durísimo Era mi entrenador Imagínate Tenía a tu papá de entrenador ¿No? Ajá Traba canasta Y hacía una cosa mal La totada Otra vez la totada Delante de toda la gente Gritándome el doble Que a cualquiera Era así gente Pero después era la polla Tío Un cachondo Un humor negro Que yo he heredado Y que no aguantaba Yo por ejemplo He heredado directamente Eso que comentábamos al principio Cuando me has hablado De lo de René Yo no soporto En mi gremio La gente lo sabe Por mis entrevistas también Yo no soporto Los lagrimógenos O sea Los lagrimógenos Que te intentan meter Que te intentan enchufar Que es tan obvio Que Tío esta película Está hecha para con move No lo veis ¿Quién llora con esto? Tío Sois todos tontos Y mi padre era así Y mi padre es que Se ponía malo Llegaba al salón Y veía algo así Quita eso Lola Quita eso Me voy Y se enfadaba ¿Sabes? Mi padre por ejemplo Veía el baloncesto Y muteaba Porque no soportaba Los comentaristas Ya Como comentarista De baloncesto que soy Pues un abrazo Para vosotros Los muteaba No quería ni escucharlo Decía Este tío no tiene ni puta idea Bueno ¿Y tú qué crees Que le enseñaste tú a tu padre? Mmm Nunca venía a un concierto mío No quería venir No sé qué idea Nos dio O sea Nos dio la enhorabuena Cuando hicimos algunos temas Este está bien Pero Un día vino un bolo Que dimos Chota y yo En el Teatro Lope de Vega De Sevilla Con una banda Que era una banda Mitad de un grupo Que se llamaba Maga Y de Chinarro Dos grupos conocidos En el INDI Y tal Pues miembros de esa banda Que eran colegas del barrio Hicimos un rollo muy chulo En el Teatro Lope de Vega Con butacas Con la gente sentada Y mi madre me decía Que mi padre no quería ir Que no le gustaban las aglomeraciones Que eso era una tocada de huevo Que él no quería ir para allá Pero al final lo arrastraron De mi familia y fue Y cuando acabó Lo vi contento Lo vi feliz Y me lo dijo Y yo hostia Creo que él se dio cuenta Por fin Y aprendió Que lo nuestro Era en serio Y hubo después Ya una segunda etapa Que además no coincidió Con nuestra fama O con nuestro Cuando empezó el éxito Sino cuando ya Escribíamos un poco mejor Cuando yo escribía un poco mejor A mi hermano Ya él decía Si esto está guay Esto está guay Y él aprendió Lo que era el rap Y lo que contábamos El tiempo Como era nuestro tiempo De música rap Y entendía un poquito Los códigos y tal Yo que ahora soy padre Estoy un poco obsesionado Con los hijos Una de las cosas Que cuentas ahí A mi me Me gusta pensar Que cuando mis hijos Sean mayores Va a ser una relación Como la que tenéis vosotros Y es algo que es difícil De entender Para la gente Que no le gusta el deporte Pero que es Lo que une Que te guste El mismo deporte Que a tu padre Joder Eso une una puta barbaridad Muchísimo Claro De hecho El capítulo del libro En el que hablo de él Narró como era Sentarme en el sofá Partido del ACB Con él O del NBA Porque él te hacía mirar Donde tú no mirabas Él como entrenador Veía Tote No mire siempre Al que lleva el balón Coño Mira lo que está haciendo el pivo Mira cómo está dando La vuelta ese por allí Mira Te enseñaba a tener Una visión global Y era guapísimo Tío Aprendías cada día Te lo veías con su cuaderno Y diseñando jugadas Por ejemplo Que la anécdota Que cuento en el libro Es cierta Y de eso no hablo yo De eso habla Media Sevilla Hubo una época en el básquet Que bueno Tú claro Vas a saber de lo que hablo Perfectamente En la época de Principios de los 90 No un poquito más Sí Por los 90 No me acuerdo exactamente cuándo Pero Se defendía o a hombre O en zona Pues él ya en su equipo Que jugaba en segunda nacional Que era una liga Donde ya había jugadores Era una liga Que era la que estaba Antes de la liga EVA Y ahora casi profesional Él ya había diseñado Una defensa Que no era ni zona Ni hombre Y le llamaba La divertida Era una mixta Cuando no existía eso O sea Yo jugaba Y yo sabía Que un equipo Me estaba defendiendo En zona Y ahí era tira de tres O te estaban defendiendo Hombre Y ya era uno contra uno Y él inventó Una mixta Que le llamó La divertida Y se la copió Toda Sevilla Y ascendió A segunda nacional Con un equipo De barrio Con esa defensa Curiosamente Después se la vio A Aito García Renese Y él bromeaba con eso Mira me la ha copiado A Aito me la ha copiado Tú tienes Bueno Una canción Que es un himno Para toda la gente Que no le gusta El baloncesto Que botines Es como una canción Súper conocida Que entronca un poco Con No solo con el baloncesto Sino con toda la cultura Que rodea el baloncesto En Sevilla Yo creo que Si que hay una cultura Del básquet de calle Y si que hay una cultura De baloncesto Una cultura antigua Y de verdad Pero a veces es como Como difícil de explicar A la gente Que no le gusta el baloncesto Porque el baloncesto Es tan influyente Culturalmente Para gente como tú Es decir El mundo cambió El día que Un rapero llevó La camiseta De Michael Jordan Eso es así ¿Cómo explicarías tú La influencia del baloncesto Ya no solo en el rap Sino en general En la cultura de calle? Ah pues Claro Es difícil explicar Porque tienes que jugar Pero hay una diferencia abismal Que la sabrá todo el que juegue A básquet Entre jugar en un pabellón Y jugar en la calle Por ejemplo Jugar en la calle Es mágico Hay miles de cosas Que son diferentes E incluso reglas diferentes Y ya bueno Ya estoy perdido Pero ya sé que Incluso las líneas Son diferentes Y que A lo que se juega Es casi otra cosa Y creo que es que O sea También es un poco cliché Esa unión del rap Y el básquet Pero es que es cierta Es que lo que tú dices Es que pasó siempre No se sabe por qué ¿Por qué no hubo Por ejemplo Esa relación entre Raperos y fútbol americano O béisbol? Bueno sí Uno llevaba una béisbolera Pero no Era el básquet De hecho Jugadores de la NBA Rapeaban y sacaban discos No sé si te acuerdas De Cedric Ceballos Sacó un disco De rap Y después hubo un disco De rap Que lo tenía Juani Que era un disco No sé si alguien Se acuerda de ese disco Era raro Pero existió Donde solo había Temas de jugadores De la NBA Tenía uno Shaquille Tenía otro Era guapísimo Lo había hecho un productor Y todos eran jugadores De la NBA Es un poco Yo creo Que es porque es el El deporte De la clase obrera En los Estados Unidos Claro La clase obrera Ahí entronca Con un concepto racial Un concepto de exclusión social Que son los que son Mejores en el mundo En el baloncesto Y eso yo creo Que entronca Un poco por la calle Pero es como El deporte de los pobres Y el rap Es yo creo Una manera en la que Los pobres tienen De expresarse de verdad De expresarse Con un lenguaje propio Y de esa manera ¿Cómo consigues En tu carrera Adaptar? Es que claro El rap Me genera unos códigos Muy americanos ¿Cómo se adapta Esos códigos tan americanos A una realidad Como la española O la de un chaval De un barrio de Sevilla Que además tú En el libro Lo explicas súper bien Yo en mi caso Traduciendo Yo dominaba El inglés casi En esa época Y Juani hablaba muy bien Y siempre hablo de él Porque juntos Descubrimos todo eso Traducíamos las letras De los raperos Que nos molaban Traducíamos Para saber Qué tipo de juegos Usaban Las comparaciones Los similes Lo estudiábamos todo Nosotros no nos limitábamos A escuchar un disco De Seabit Y a mover la cabeza Y a seguir El ritmo del beat Y a ver la fuerza Que tenía el tío Rapeando Nosotros leíamos A la vez Que el tema sonaba La letra Y íbamos flipando Hostia lo que ha dicho aquí Tío dale para atrás Eso lo aplicas A lo tuyo Siendo honesto Claro Si el Seabit Está hablando De que oye Tiros desde su dormitorio Pues yo hablo De que estoy leyéndome A Pedro Páramo Que estoy jugando Al Vázquez Siendo honesto Y sabiendo Donde estábamos No hablábamos Del gueto Porque no éramos De él Pero si copiábamos Las inflexiones Los tonos Copiábamos Los truquitos Que podíamos copiar Adaptábamos trucos Por ejemplo Los similes Los similes Que yo siempre he usado En mis letras Vienen de los artistas Americanos Que más me gustan Rapeando Que los usan Todo el rato Oye ¿Tú dónde te ves Dentro de 15, 20 años? Oye tío Y ahora con 41 Me lo preguntas Ojalá esté vivo Para empezar Está el coronavirus Muy jodido No sé tío Pero bueno Por otro lado Pese a que sea pesimista O a que me dé Un poco de miedo No sé Dónde puedo estar Dentro de 15, 20 Me siento En un buen momento El libro Ha hecho Que me sienta En un buen momento Y no solo el libro Porque Los temas Curiosamente Que he estado grabando En los últimos meses Y los que han Los que han sido escritos Y grabados A la vez que terminaba El libro Me encantan Tengo como 7, 8 canciones grabadas Que no han salido Que están ahí Y que estamos preparando Para ver cuándo la lanzamos Y de qué manera Y las que han convivido Con la creación del libro Me flipan Me siento bien Tío Me siento He trabajado la cabeza Mucho He escrito He leído mucho Entonces me siento bien Creo que Que si nada falla Puedo seguir escribiendo Muchos años Tanto literatura Como temas de rap Ficción O vas a seguir contando Yo ahora quiero empezar Ficción Sí Lo siguiente Ya tengo ideas Y tal Y me gustaría Arrancar con algo de ficción O sea que El Tote Cuando tengas 60 años Puedes tener una columna En el país 150 discos de rap Y 800 libros Por ejemplo Puede estar pasando Puede pasar Vale Bueno Llevamos ya Casi 40 minutos de charla La gente que nos esté viendo En el streaming Tiene un hashtag Que se llama Totequimbunker Si queréis mandar Preguntas Para que las leamos aquí Pues a lo mejor las leemos Y a lo mejor no Pero bueno Vosotros mandarlas Y ya estaría Y yo ya no sé Si Porque no sé Cómo soy de locuaces Porque soy muchos y muchas Si abrir el turno De preguntas Aquí ya Y que preguntéis vosotros Que yo ya he preguntado bastante ¿Quién querría preguntar Así De primeras? Mira ya hay uno Pues venga Así El resto Estoy pensando ¿Vale? Para que Estemos 20 minutitos así Que yo esto no lo cobro Y tampoco voy a andar aquí Dejándome la vida Hola buenas Quería saber Qué opinión tienes Sobre cómo se nos educa Para recibir a la muerte Que al final Es un tema natural Pero creo que se nos educa Como si fuese Un tema muy tabú Totalmente de acuerdo Porque lo he vivido yo Y yo no estaba preparado Ni educado para eso Te lo aseguro No sé cómo será La educación Referente a eso Ahora mismo No tengo ni idea Pero yo desde luego Desde mi plano personal Ni lo había trabajado Ni estaba preparado Ni supe afrontarlo Ni yo Ni mi familia Vamos Fue Una hostia gigantesca ¿Y por dónde crees Que tiene que ir? Por ejemplo En el caso de una enfermedad larga Yo en mi experiencia personal De enfermedades largas Y así de familiares Los médicos también Nos tienen que hablar De la muerte Nos tienen que preparar Para las consecuencias Nosotros nos tenemos que preparar Para la muerte Tiene que ser una cosa educacional Es que es un tema que me Claro Yo no tengo ni idea De cómo Eso lo sabrán los expertos Y lo que se dediquen Yo te puedo dar mi Mi opinión Y es que nosotros Nos delegamos Decidimos Mis hermanos Mi madre y yo Estar hasta el final En casa con él Y verlo hasta su Último aliento Y estar con él hasta el final Y yo no me arrepiento de eso Fue durísimo Pero Pero no lo dejamos En ningún sitio Y fuimos a visitarlo De vez en cuando Le echamos huevo al asunto Y estuvimos con él Hasta el final Y yo eso me sirvió Es duro pero me sirvió Si Te sirvió Y que fuera poco a poco También te sirvió Para irte preparando No Eso me mató Eso me mató Pero Pero después Es lo que queda después Porque al principio Todo el mundo sabe Que lo que queda después De eso Es la última imagen Que se te queda Que es horrible Y luchar contra esa imagen Ha sido un martirio Pero dura un año Después de ese año Ya empiezas a olvidar La última cara que viste Que es cuando se consumía Esa persona Después de ese año Ya todo lo que son Son alegrías De haber estado ahí al lado Ajá Por lo menos eso es lo que yo he vivido ¿Cómo te llevas con él ahora? ¿Ahora? ¿Con tu viejo cómo te llevas ahora? Joder Genial Más Ey Bueno Hola Gracias a los dos Por estar aquí Y a ti Tote Por todos estos 20 años Que hemos crecido contigo Muchos de nosotros Yo quería preguntarte Ahora que hablabas De escribir ficción Si el folio en blanco Del rap Es el mismo Que el folio en blanco De la literatura O son dos folios en blancos diferentes ¿Pero para qué cojones Me han traído a mí aquí? Si hacéis preguntas Bastante mejores vosotros Que La madre que me parió Vaya nivelazo De público que tienes Tote Me cago en mi vida El folio en blanco Te contesto con lo que te decía antes La diferencia abismal Es el ritmo Yo nunca he escrito rap a capela Conozco gente que lo hace Yo no he sido capaz Nunca de escribir un rapeo Sin una instrumental Porque una vez lo intenté Y después cuando llega la instrumental Todo lo que has escrito Está fuera Entonces yo siempre he estado Al servicio del beat Cuando el beat desaparece El folio en blanco Es mucho más libre Mucho, mucho, mucho más libre Lo malo es que claro Te da tantísimas direcciones Que te puedes ir En alguna fea Y para eso está la corrección Y el mirar Y el volver a mirar Pero a mí se me da bien Porque soy obsesivo Y he corregido demasiado Y antes de que me corrigiera La editorial Yo ya había corregido mucho Y yo me sentí muy libre Después de 22 años Trabajando con una instrumental De momento quitarla Fue libertad absoluta Ah, es quien está por ahí Que no lo veo Buenas 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 Adrián Quinto elemento Por aquí Quería preguntarte En qué momento has hablado De los clichés De los raperos En qué momento Dejan de desaparecer Esos clichés Y se empieza A considerar a Totequín Más que como un rapero Como un artista Sin entender Por géneros No tengo ni idea Tío Es que Yo soy bastante malo Para Definirme En ese sentido Y Y siempre cuento Y también cuento en el libro Que no sé Nada de lo que ha pasado Yo solo sé Que he estado 22 años Escribiendo rap Pasándomelo bien Que me he divertido mucho Que he escrito También como terapia Que el rap Me ha encantado Pero nunca He sabido verme Ahora soy un artista Esto ya Estoy consolidado Si sé Por ejemplo Cosas que cuento en el libro Sí sé cuando Estaba grabando Un tema importante Y estaba diciendo Hoy la he liado Por ejemplo Un tipo cualquiera Supe que eso era un discazo Yo grabé ni de ellos Ni de ellas Y lo cuento en el libro Y me levanté de la silla Diciendo solo en mi piso de Granada Os he follado a todos Cabrones ¿Sabes? No es siempre así La gran mayoría de las veces Por desgracia No tengo esas sensaciones Pero Más allá de esos momentos De esos picos Donde sí he sentido Que hacía cosas muy guapas Nunca he pensado En esos términos De soy un artista Soy un rap Pero soy ¿Sabes? Hola buenas Hola Dote ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Bueno dos preguntas Si me permiten Bueno Venga va La primera La primera ¿Por qué te consideras Un músico analfabeto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué te consideras Un músico analfabeto? No, no Yo no me considero eso ¿No? No Es que lo he leído En el prólogo De Vilamatas No, el prólogo Lo has leído mal Como la segunda Vaya por ahí Tío Eso Eso Que digo en el prólogo Es que Al menos Este libro Cuando me preguntaron Que era al principio Porque ahora Si sé lo que es Pero en ese momento Cuando hablaba Con Enrique Vilamatas Y hablaba sobre el libro Antes de terminarlo De lo que si estaba seguro Es de que no eran Las memorias De un músico O de un artista analfabeto Que escribe un libro Como el que Mañana saca Una marca de churro ¿Sabes? La segunda Piénsatela bien Piénsatela bien Nada Es un poco Por compartir Joby ¿Qué opinión tienes De Damian Lillard Como músico Y como jugador De básquet Pues me flipa tío Me flipa Lo que está haciendo Este año Es increíble Y no lo había visto Rapear Había escuchado Un par de temas Y este año Lo vi en el En el descanso Que rapeó con Lily Wayne Y todo Y me flipa Además el rollo Que lleva Y le gusta Tiene el rollo Clásicote Le gusta Nash He visto entrevistas Después de eso Porque me lo comentó Un colega Me dijo El tipo además Se moja Y va con los rappers Y lo hace de puta madre Y juega Pues flipo Claro Está además El tipo jugando A un nivel Que es alucinante Sin embargo Su equipo Va fatal Si Ha sido una temporada Errada De mis lesiones El McCollum Ha estado lesionado Y tienen buenos jugadores Pero es verdad Que es una temporada Si A mi no me gusta El white side Me parece blandito Y me cae mal Y preguntan en twitter Snyder Snyder 9-4-1 Que que te parece Luka Doncic Joder Como tío que ha jugado Es que eso no es No es explicable O sea El tipo Con quien lo hablaba hace poco O sea Lo más vistoso de Luka Obviamente Su pasito atrás O ese descaro Que tiene tirando de tres Vale Pero eso es lo que ve cualquiera El uno contra uno Que tiene Luka Doncic De acercarse al aro Con tres tíos Que son más grandes Más fuertes Y da un empujoncito De un milímetro Con el hombro Que eso yo Cuando yo tenía delante Un jugador así No hay cosa que te dé más rabia Tío Yo era potente Yo saltaba mucho Yo ponía buenos tapones Machacaba Pero llegaba un Luka De estos que te hacía Te daba un empujoncito Con el hombro Y ya se colocaba Para tirar Y tú no le llegabas al tapón Y esos jugadores Son un tocahuevos Y el Luka Es un Es un Es élite en eso Es como juega Con los pesos Es como se mueve El uno contra uno Que tiene Al lado del aro La tira a bombea Tira bien de todos lados Es un espectáculo Es increíble Es la La digievolución De Bodiroga O sea Bodiroga Era el jugador Que mejor aprovechaba Lo poco que tenía Y este se ha convertido En una superestea de NBA Haciendo lo mismo Pero claro A otro nivel Y sí Más gente joven Hola a todos y todas Yo te quería hacer una pregunta Has dicho antes Que quizás no estabas contento Con tus primeros discos Y por ejemplo Te quería preguntar Si realmente El disco Primero que sacaste Con tu hermano El de Tu madre es una foca Realmente te gusta Porque a mí me parece Un discazo Porque yo lo escuché Con 12 años Supongo que también Le tengo especial cariño Por eso Pero me parece Que tiene auténticos temazos Que siempre en tus conciertos Cuando he solido ir He echado como de menos Temazos como por ejemplo Dámbala Paraíso De Salvo ¿Realmente no estás contento Con el disco Porque como has dicho antes Como que no suene bien O porque realmente No estás contento Con el fondo del disco Por las dos cosas Tío El disco Da instrumentales Por ejemplo Te doy un dato Por lo que no lo hacemos En los conciertos Si yo suelto Un instrumental Del TOTE Por ejemplo Ahora vivo de esto Y después suelto Una del Tu madre es una foca Una suena aquí Y la otra suena aquí Es que una suena a plástico Es una cosa técnica Pero Se había hecho en 2002 Con pocos medios En una ciudad Que estaba naciendo En el rap Sevilla además En un estudio Donde venían grabados Los ecos del rocío Y después estábamos nosotros Entonces claro El técnico era el mismo Es que ese es el problema Que el técnico era el mismo Que el de los ecos del rocío Por ponerte un ejemplo Entonces no se había mezclado Un bombo y una caja Se disco suena a plástico Eso por un lado Y después por otro Claro tío Las letras de mi hermano y mía Eran gamberra Yo entiendo esa diversión Que tú le ves Pero Es muy pobre Esas letras eran muy pobres Es que también Es una cosa que yo pienso De los músicos Es decir Las cosas que tú cuentas Yo vi a los hook Cantando My Generation Con 70 años Y decía Me cago en la puta Tío ¿Qué haces? No te da cosilla a ti No te da cosilla Lo que has intentado contar Con 20 años Cantarlo cuando tienes 40 Igual no Claro Exacto tío Es que esas otras Con mis 40 años Cantaba por ejemplo Dambala Una canción basada En el demonio Que se mete dentro de ti Y en Chucky Pues Estás más a lo de la muerte De tu viejo Pero entiendo eso Porque a mí también Dentro de los discos antiguos Ese disco Le tengo un cariño increíble Ese disco Lo hicimos a mi hermano Y yo en las literas De mi casa De la casa de mis padres Yo cuando sonaba Bigote de la Pondorosa Solía bajar la voz Porque lo ponía Cuando iba con los chavales A jugar al fútbol Con mis compañeros Y era un poco Supongo que Salve porque mi padre Era socialista Y no me decía nada Y otra cosa Ya una última ¿Qué anuncio Era el de Sprite Que siempre he tenido la duda Que lo dices en tu canción Intenté buscarlo En Youtube Y puse como el año Pero nunca Es que yo No lo he buscado ahora Pero yo estoy seguro De que tiene que estar Porque yo a veces Me acuerdo de él Y lo he encontrado Pues que salía Sprite Las cosas como son Hay que poner Vale Un anuncio argentino Me la apunto Gracias Hola Tote ¿Qué tal? Primero de todo Quería darte las gracias Por tener unos textos Tan sesudos Y tan bien cuidados Que hoy en día Hace falta Y quería preguntarte Creo que A ti te diferencia De otros rappers Que el trabajo duro Y la disciplina Que has llevado Por ejemplo Que si yo tenía la voz O los trucos Y a mí siempre me has gustado Tú más por Pues eso Porque te encerraba Sin tener quizás En esa época Tanto No te quiero menospreciar Pero a lo mejor Que si yo tenía otras cosas Y Mi pregunta es Porque a mí muchas veces Tengo pasión por las cosas Pero no consigo Tener esa fuerza De voluntad O esa Ese encerrarme Y decir Joder voy a hacerlo Por mis cojones Lo voy a hacer ¿De dónde sacas tú La fuerza Para tener esa disciplina? Pues ahí Quizás de las poquitas cosas buenas Que tiene tener un toque ¿Sabes? Enferma No, no, no Lo digo de verdad Cuando se te da para limpiar Te te da para limpiar Pero cuando se te da para O sea Yo por ejemplo Te cuento Por eso Si quieres También te digo Para que veas Con las parejas anteriores Porque la hora La hora es una maravilla Y una bendición Yo Nadie me soportaba Porque Si yo arranco A escribir una canción Y son las 12 del mediodía Yo no aviso Entonces no salgo a comer No salgo Me llamas y no lo cojo Si alguien entra Y es mi novia Pues no, no No hago nada hoy No hago nada No voy a salir a comer No hago nada Entonces Y sobre todo Si tengo las primeras cuatro barras Porque si yo he estado Trasteando una instrumental Y no me ha salido nada A lo mejor ya abandono Y cierro Echar por el ordenador Lo que sea Pero si yo ya he arrancado Yo Puedo estar hasta que amanece No, bueno Hay una mezcla Entre que soy obsesivo Y que Me gusta aprovechar También descubres cosas En la música Por ejemplo De eso hablo en el libro En un capítulo Si tú has arrancado Un rapeo Y tienes ya la entrada Que para mí es importantísima Yo ya no paro Pase lo que pase Tiene que ser que me llamen De que ha pasado algo Porque en el momento En el que frenas Ya no vuelves al instrumental Con la misma gracia Por eso Es un curro serio Yo por lo menos Me lo tomo así Después cuando a mí me llega Un instrumental Que sé que me encanta Intento no posponer mucho ¿Sabes? Porque en el momento En que la escuchas Muchas veces la gastas Eso nos pasa mucho Entonces yo Quiero ir del tirón A trabajar ahí Y soy muy egoísta Para otras cosas Y lo digo de verdad O sea No todo es bonito ¿Sabes? Las letras salen bien después Pero porque estoy ahí Haciendo eso como un loco Buenas Yo te quería preguntar Acerca de En el disco de Lebrón Tiene la canción Creo que es la de Barleby Que haces una referencia En cuanto a En la dinámica De abandonar el trabajo De ser artista Y tienes en cuanto A la referencia Del camarero De Que muchas veces Te dan ganas De sentir Lo que él siente De Que no tienes el chiste Que tiene él Por así decir Si me acuerdo De la canción Y quería saber ¿Cómo consigues Luego salir adelante En esa dinámica No revertir esa situación Y decir Bueno Sigo en este camino Sigo siendo un artista Y sigo en esa propia dinámica Porque Para sentirme un poquito Como digo Con esa idea De Asentir Ese mundo Que se puede tocar Como el del camarero Hago cosas Que compensen No estar siempre encerrado Entonces yo por ejemplo Tengo una disciplina Como he dicho antes En el deporte Que no fallo Desde hace Veintipico años Antes jugaba a basque Pero después Empecé a hacer muay thai Y boseo con mi hermano Y no hemos parado Yo me levanto Y yo no fallo Tres días en semana A menos que esté Por ejemplo Haciendo esto Que estamos haciendo hoy O que esté de gira Pero aun estando de gira Mi manera de estar en contacto Con lo que se puede tocar Porque no voy a estar Todo el día leyendo Y escribiendo Creo que ahí hay un error Uno tiene que sentir cosas Yo no paro de entrenar Yo entreno fuerte Y no sigo entrenando En el muay thai Porque me rompieron la tocha Y me han fisurado costillas Y tengo ya 40 tacos Para irme al gimnasio De mi barrio A pegarme con los chavales Pero me encanta Me apasiona Y sigo los deportes de contacto Y al basque no juego Porque la rodilla No me lo permite Pero Pero entrenar Es una maravilla Y es bueno para la cabeza Y no lo dejaré jamás Yo soy muy aficionado al boxeo Y es una de mis pasiones De toda la vida Explícale a la gente Que no se esté viendo Por el streaming Y por qué boxear es la puta hostia Tanto verlo Como practicarlo Bueno Eso te lo Podría explicar A mi colega El Chaka O cualquier profesional Claro Ese también le pega al rap Claro Ese es la polla Pero O sea El deporte de contacto Yo digo una cosa Que parece un cliché Pero no lo es Yo por lo menos lo siento Como tal Yo me he sentido más De un equipo En un deporte de contacto Como el boxeo Como el Muay Thai Donde estás tú solo Pues he sentido más Mi academia Y mi equipo Mi entrenador He sentido más Un equipo ahí Que jugando a baloncesto Que es un deporte de equipo Sí, sí Es que es mucho más Es que te enamoras De tu academia De tus compañeros De no sé por qué Pelearte une Eso lo sabe Todo el que ha peleado Y une mucho Y es la polla Me dijo Maravilla Martínez Un boxador una vez Que es una frase Que yo aplico siempre Para explicarlo Que es Si tú estás aquí El gimnasio te pone aquí Si tú estás aquí El gimnasio te pone aquí Y todos los que entráis Estáis igual Tal cual Y eso es la puta hostia Tal cual Y yo recomiendo a todo el mundo Que boxéis Igual no os pegáis Pero que Que entrenéis boxeados Claro Es que hay manera Yo Tú puedes ir No hace guantes Y simplemente Pues darle al saco Que es lo que yo he hecho En los últimos años Salvo esa época Que te dije Que quise probarme Y tal Bueno mi hermano debutó Ajá Yo hasta tiene dos peleas En amateur Ganó una y empató ¿En el detalle o en el boxeo? No, detalle Mi hermano tuvo dos detalle Y una la ganó Creo No recuerdo bien Pero sí Una creo que la ganó Y otra la empató O la perdió Ajá Y yendo de gira Y bebiendo alcohol Que ya eso es un Hola Hola Por aquí Yo Mi pregunta entronca un poco Con la del compañero Que es Oyendo la canción de Barleby Y leyendo a Enrique Él habla una cosa muy bonita Que me parece que es La pulsión negativa Sí De la escritura Entonces Claro Cuando uno está creativo Y está bien Sé que sacas temas Y es No quiero menospreciarlo Pero que Es un poquito más fácil Pero por lo que tú has contado Cómo es Cómo te repones De esa pulsión negativa De ese Tener ganas de mandarlo Un poco todo al carajo De que no te sale O de que no tienes De dónde sacar De que estás ahí Como en ese En ese valle De cómo sales de ahí Porque bueno Creo que Si estuviste un poco En esa época Otras Una depresión Un disco malo O algo así Cómo te repones a eso Porque eso sí Que es una muerte Hablando también Un poco de la muerte Es un poco esa muerte creativa Que me parece muy difícil Cómo te ha repuesto a eso Eso me ha pasado No una Ha pasado mil veces Dentro del mismo año Casi cada año Hay bloqueos Pero lo que En el rap te saca Es muy sencillo Es la instrumental Cuando Te sientes fuera Como dices tú Y dices Ya para qué Tengo que hacer más nada Yo no encuentro ya sentido En esto Llevo ya tantos años Ya lo he dicho todo Ese tipo de dudas Que siempre hay En el rap Hay una cosa que es Mágica Que es cuando de repente Suena el correo electrónico Y te han mandado Instrumentales Y abres Y de un paquetito Que te han mandado A un productor Hay una increíble Y esa instrumental Te lo dice todo Eso es lo bonito del rap Una de las cosas Que más me ha gustado Es que Yo todo lo que he escrito En el rap Nace de una instrumental Que me seduce Como he dicho antes Nunca he escrito a capela Entonces Las instrumentales Siempre llegan Yo tengo Una serie de productores Que me cuidan Y me van mandando Al correo instrumental Y llevan años ahí conmigo Otros que descubro Entonces eso te ayuda Cuando estás en un bloqueo En una fase muy mala Siempre hay una instrumental Que te rescata Que te entran ganas De escribirla Y en el libro Cuando me bloqueé En las 200 páginas Y tal Ahí no tienes la ayuda De la instrumental Pero si es verdad Que sales a la calle Te das un paseo Te aireas Vives tres cosas Tienes dos conversaciones Con tu novia Con un colega Y de repente Vuelve algo a la cabeza A seguir Intentar no estar solo Cuando uno escribe Porque si no Te pegas Sí, tío Te enrocas Sí, sí Más Aquí hay dos muchachas más No sé Hola, Tote Buenas tardes Buenas La pregunta es para los dos Que los dos habéis escrito un libro ¿Qué opinión os merece Cómo están las ventas de literatura Actualmente Que Youtubers venden Cantidad y cantidad de libros Gente que no ha escrito un libro Como puede ser cualquier De estos tres tulianos de Telecinco Vendan libros Y vosotros En tu caso Tú hayas tenido que optar Por una editorial independiente Porque a lo mejor No lo sé Si las grandes editoriales Han apuesta por ti ¿Qué opinión te merece Esto al respecto? Gracias Pues mira La elección fue mía Bueno La elección fue de Blackie Obviamente Pero Yo llamé a la puerta de Blackie Antes que ofrecérselo A ninguna otra editorial Porque Me lo recomendaron dos personas Que confío plenamente en ello Uno es Daniel Ruiz Un escritor sevillano Que además recomiendo Y otro fue Enrique Vilamatas Entonces Yo ni me planteé Mandar a otro lado Porque es que ya directamente Me hicieron una recomendación buena Y después que además Me di cuenta de que habían acertado Porque Porque son gente genial Y estamos en la misma onda Y sobre lo que dices Y sobre lo que dices de De Youtubers y tal Yo me debato Entre enfados Porque como amante De la literatura Me jode Ver en el top De los sitios Al rubio Pero después sé que hay Cierta opinión Rancia detrás de eso Quizás haya que Dejarse llevar un poquito Y pensar que Igual que hay un libro De cocina Pues hay un libro Del rubio Todo tiene un hueco Y todo tiene su sitio A mí me parece un pelín Clasista El razonamiento De la gente Que tiene Hay no sé quién Que escribe un libro Y vende más Si vende más Chico Pues te jodes Lo que importa Lo que vendas tú Y no hay que Despreciar a la gente Que lee nada Ni a la gente Que escucha nada Ni a la gente Que hace nada Que no sea malo Con los demás Mientras la gente No se dedique a putear A nadie Que la gente Diga y piensa Y lee lo que quiera Él tiene el privilegio De que le ha publicado Blackie Books Creo que es un privilegio Conjunto Que tanto Blackie Como vosotros Como tú Lo sentís un privilegio Porque para mí Era mejor editorial Del país Y creo que además En la edición Y todo está Súper acertado Pero Yo no soy No tengo No tengo una visión Nada clasista de eso Es decir Que la gente escriba Lo que quiera Que el mercado Sea lo que quiera Y todos tenemos Nuestro hueco Además Yo creo que El libro Es un formato El libro no es un bien En sí mismo Es una manera De transmitir Está la música Está los documentales Está la tele De todo Se puede hacer bien Y se puede hacer mal Y el libro en sí mismo No es un bien Solo es un formato Es una manera De expresarlo Es en el que Te puedes expresar De una manera más amplia Y que requiera A lo mejor Más esfuerzo Del receptor Pero no hay que Sacralizar los libros Los libros Están bien Los que están bien Y están mal Los que están mal A ver Están aquí dos muchachas Que quieren preguntar Hace un rato largo Y me da cosa No sé quién tiene el micro Hola Bueno Quería hacer una pregunta Como amante del boxeo De aquí no nos vamos a ir Hasta que estas muchachas No pregunten Como amante del boxeo También como vosotros Y metido en el mundillo También por ciertos temas ¿Qué pelea nacional Os gustaría ver? ¿Y qué pelea internacional Es para los dos? Os gustaría ver En el próximo año O dos años Yo No me voy a perder Ninguna del Ryan García Joder Qué manos eh Porque Qué velocidad Es una cosa de locos Es increíble tío O sea Los últimos caos que ha hecho Y cómo se mueve Y los vídeos que Que sube simplemente No se le ven las manos Parece un dibujo animado Es increíble A Ryan Lo voy a seguir a muerte Y Yo soy de Canelo Me gusta Canelo Y me gustan los mexicanos Me gusta el estilo mexicano A tope Me flipa Julio César Chávez Me gusta verme Los combates antiguos Hay un combate increíble De Guau Del Chico Corrales Ese mítico Que acaba ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Era Chico Corrales? No me acuerdo del otro Pero Sí yo Ahora de los que hay Pues bueno Voy a No sé contra quién Pero sí Voy a seguir a Ryan Voy a seguir a Canelo Que me gusta Me gusta Golovkin Y bueno Disfruté muchísimo Del de De Tyson Fury Y Wilder Del último Me encanta Fury Y me gusta Me flipa Es Joana Pastrana Contra Miriam Gutiérrez Me parece que si Que si Miriam Si Joana Le pone un poco de peso Y Miriam se quita un poco Y aunque no haya un título En el juego Pero me parece que sería El choque de las dos figuras Para mí las dos grandes figuras Del bolso de España Son mujeres Por la historia que tienen detrás Y por lo que transmiten Y por sus carreras Y yo creo que Miriam Está a un paso De ser campeona del mundo Y Joana Está a un paso De recuperar Ser campeona de Europa Ahora y luego ser Campeona del mundo Y que algún día Aunque sea Con ventaja La una de la otra ¿No? Como Mayweather y Pacquiao ¿No? Que le he cogido a Pacquiao Ya cuando estaba regular Que pelearan Joana Y Miriam Que sería un gran salto Para el bolseo español Y sobre todo Para el bolseo femenino español Hola Tote ¿Qué tal? Muy buena Nosotros Tú y yo Coincidimos En la carrera De filología No te acordarás de mí Porque yo soy Un poco más pequeña Que tú Modestamente Pero sí Hemos coincidido En exámenes En pasillos Yo te seguía Y tal Pero bueno Nunca me atreví A decirte nada En algún momento Tuvimos un contacto Me preguntaste algo De un examen Que ser aquí En tal aula Y bueno Y yo fui feliz En ese momento Y nada Te quería preguntar Como filóloga que soy ¿Vale? ¿Qué te llevó A abandonar la carrera? Veías ya O sea Sé que ya Tenías tu éxito Y tus seguidores Y tal Pero ¿Qué fue lo que O sea Tú te veías Viviendo de ello Supongo ¿No? Eso fue lo que Te llevó Te llevó a dejar La carrera Yo lo llevé Al máximo Yo llegué ¿Tú te acuerdas De Ignacio Guijarro? Sí Sí Que además Hablo de él Porque él fue el que me descubrió Y él era de los pocos profesores Que alguna vez Me cambió Un examen Porque yo le enseñaba El contrato discográfico Y le decía Mira tío Es que Tengo un curro tío Es que Tengo un sello discográfico Y es que toco Y había ¿Te acuerdas que había examen En los fines de semana? Era muy típico Tener un examen un sábado O un viernes Donde yo tocaba Entonces que era imposible Porque es que Empezó una gira Coincidió con el Música Panfermo Y el Música Panfermo Ya fue un disco que sonó Fuimos a nuestro primer Viña Rock Ya girábamos por todos lados Y es que el problema era Que coincidían los conciertos Con los exámenes Entonces había algún profesor Que se enrollaba Y me cambiaba el día Pero la mayoría no Y entonces No podía ir a los exámenes Y me quedé con cuatro asignaturas Cuatro o cinco me parece Y ya Ya bueno Ya ahí O sea Quiero decir Si la carrera se acababa En cinco años Yo ya llevaba siete Porque es que no me podía centrar No podía No tenía tiempo Y encima Cuando me preparaba un examen Y con cariño Porque los de literatura Me encantaban María José Mora Era espectacular Ramón Espejo Me encantaba Sí, sí Y Después no podía los exámenes Entonces ¿Qué sentido tiene? Bueno Tenemos que acabar Porque nos hemos pasado Un poquito de tiempo Incluso Ay, perdón No, no, no No se ha acabado Perdóname Esto no se ha acabado Dale, rápido Porfa Bueno, pues a mí Solo me gustaría saber una cosa De los temas que tenemos ahora De actualidad Que oímos todos los días En las noticias Y nos machacan con ellos ¿Hay algún tema que te preocupe? Que no te preocupe nada Aunque sea de actualidad ¿Alguno de ellos te inspira Para escribir un nuevo tema De rap Y si en el futuro próximo Ya que has encontrado Tu media naranja Has pensado tener algún hijo Gracias Joder Me parece un cierre tan en alto Yo no lo tocaría Los temas de actualidad Creo que Todo el que me haya escuchado Desde el disco que ha comentado El colega del Tu madre en una foca Saben Saben cuáles son Soy un tío anticlero Antiglesia de cualquier tipo Lo digo abiertamente No me gusta La gente religiosa Lo digo abiertamente Sin ningún problema Soy un tío de izquierda Y siempre Mis temáticas Mis letrán He ido por ahí No he tenido miedo Dime El coronavirus El coronavirus No me importa No me parece un tema de actualidad Porque va a morir en verano No, hablando en serio No me preocupa Creo que no es tan preocupante Pero tampoco sé No es una cosa que Que esté estudiando Ni leyendo la prensa Ni estoy especializado Ni sé por dónde va el tema Porque no estoy Estás más preocupado Con la Semana Santa Que por el coronavirus Por dónde voy a escapar este año Pero sí Los temas de actualidad Creo que todo el mundo Ya sabe cuáles son Escuchando mis letras Porque redunda un poquito Si hablo de eso Y... ¿Qué más me has preguntado? Los chiquillos Si vas a tener chiquillos Pues no lo sé No lo sé La verdad es que no lo sé Un rapidito Me gustan mis primos Me gustan mis sobrinos Sí Me gustan los niños De mis colegas Y eso Pero por ahora no Yo tengo dos Y te voy a dar un consejo No los tengas E... 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 Bueno Nos hemos pasado Unos minutillos Yo os quería contar una cosa Tote me dijo por mensaje Y luego me ha dicho hoy Como que tenía un poco de miedo De... De esta presentación Sabá conmoneo Creo que lo has hecho muy bien Creo que además No es fácil Tener tanta gente Para venir a presentar un libro Supongo que el espacio telefónico Este habrá tenido momentos de gloria Pero yo creo que en León Está muy bien Lo has hecho muy bien Porque eres muy bueno En un montón de cosas Y en esto de hablar en público también Gracias A todos vosotros Y a todas vosotras Muchísimas gracias por venir Y despide tú Que tú, Sarao Tío Yo he venido aquí a... Pues lo mismo que hice aquí Que muchísimas gracias A todos, a todas A toda la peña que no veo Tampoco por aquí Estabais con las pantallas Y un placer Que después de tantos años Apoyéis y estéis aquí Te lo digo de corazón Un aplauso grande Tote aquí Te lo digo de corazón Te lo digo de corazón Te lo digo de corazón